Para el Tango Bunche Internacional Se ha venido caminando un kilómetro Hola ¿Dónde están los cintas de Tatiana? Buenas noches, ¿cómo están? La gente de Unchus Estaban esperando ¿verdad? Con las palmas arriba Con las palmas que suenen Con las palmas arriba Eso Vamos Tatiana Vamos Tatiana ¿Cómo dicen? Pensaba hacerme llorar Todas tus villas Eso querías, eso querías ¿Qué rato te reirás? Si me engañaste Lo vas a tragar, lo vas a tragar Te lo juro Ahora pretendes volver ¿A qué volvís? ¡Cállale! ¡Cállale! No quiero verte Ya no, ya no quiero verte ¡Alejate! 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 ¡Malos recuerdos de ti! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No quiero verte! ¡Escucha! ¡Alejate! ¡Malos recuerdos de ti! ¡Malos recuerdos de ti! fuerte que creías que pensabas voy a trasti y otra no hay luz igual que no yo no creo que sí tu vida ha crecido no hay luz igual que no ¡eso ha sido para ti! me das bien tu vida porque no me das bien tu vida porque no te bendes vencer y más de ser mejor de Guatacero aguate y más de ser mejor así la vida de Guatacero de Guatacero de Guatacero de Guatacero de Guatacero ¡eh! ¡eso! ¡eso sí! ¡ay! ¡por las manos de arriba! ¡ay! ¡ay! ¡el a Palma que sueñe! ¡sí! 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 ¡Logitas de Nicolás! ¡eh! que creías sin grato oí a ver que querías sin trastos ya cansaba ya cansaba y solo fue para para en tu vida ¡Eso pensabas! ¡Eso creías! ¡Me da pena tu vida porque todo lo amó! ¡Me da pena tu vida porque todo lo temió! ¡Me da pena tu vida! ¡Me da lástima! ¿Qué te doy a la la noche? ¿Por qué han cambiado? ¡Me da la luz, me da la luz, me da la luz! ¡A la luz, me da la luz, me da la luz! ¡Gracias, mongoles! ¡A la luz, me da la luz! ¡Adóna por las callas! ¡Sigue la luz! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba un chush! Y cantamos todos esta canción A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí me viste, yo no te necesito Puedes marcharte, cuando me perdés Aquí me viste, yo no te necesito Puedes marcharte, cuando me perdés Puedes guerrera, cuando te necesito Puedes desolvidarme, no vas a comer Te necesito, pues hasta me various de ti Puedes moverme, no vas a comer Te necesito, pues hasta meiseen Mejor que insieme a menos por este cuero Y te lo juro que otra vez te voy a pichurir Esta vez sí Y me lo ponen a ser rica ¡Arriba las manos! 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 ¡Rosita de Cantana! ¡Arriba las manos! ¡Rosita de Cantana! ¡Arriba las manos! ¡Canta el consentimiento! ¡Canta el consentimiento! Ya no me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. Ya no me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. ¡Cuanto más me necesité! No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. Ya no me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. Ya no me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. No me ruegues, debes tener confianza, me abandonaste, cuando lo acepté. ¡Saltando! 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 ¡Nos vamos de atrás, unidos! Ya no vuelvas a mi lado y no todo Ya no vuelvas, ya no vuelvas Y mi corazón a su voz te hizo desde aquí Escuchen Ya no vuelvas a mi lado y no todo ¿Dónde están las ingratas? ¡Escuchen! ¡Corre! ¡Y ahora, y ahora! ¡Ahora ya no quiero saber nada más! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Sí, así, así, así! ¡Y luego, thema, personas son mujeres! ¡No prometí que la gracias unnatural! ¡Eso le bendecita mi vida! ¡Vamos ahí! Oscar Rubano, Oscar Rubano. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡itan ganando los varones que pasa con las mujeres! A ver, vamos chicas, porque esto no puede estar pasando, menos en Guaraz, porque a los guaranes de Guaraz se les dicen cachudos, o mechotos, ¿qué más? Pizados, ¿qué más? ¡Mostra! Ya lo saben, vamos a ir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y ahora las mujeres! ¡Vaya cintura! ¡Cintura, cadera, cintura, carrera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y su zapalladito, eh! ¿Sabes? ¡Cabalkeli! ¡Eyes, aquí! ¡Millones, amores, por siempre! ¡Amores, hermanos! ¡Sigue pagando! ¡Sigue pagando! ¡Sigue pagando! ¡Vamos, Cati! ¡Cabalkeli, sabes! ¡La reina de la juventud! ¡Cinco, cadencia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Baila, que baila! ¡Lusa, que goza! ¡Dice! ¡Datiana Chávez está cantando! ¡Y los diamantes están tocando! ¡Oye! ¡Baila, baila! ¡Sí! ¡Y los diamantes! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Katiana Chávez! ¡Perú! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Tip! ¡Baila, baila! ¡Paila, baila! ¡Tapia! 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 Temporada 2017-2018 ¡La fe de la juventud serugana!